Y nos vamos hasta Nueva York con el famoso Fercho Y su poquita Fernanda, las estrellas del éxito Tranquilos hijos, que ya llegó el mero pinche estilo sabroso Y así lo baila en Nueva York Y este es el sabor inconfundible Chiquis, falderes, decenas, ambrano, peques, Alexis y Leslie Chiquis, falderes, decenas, ambrano, peques, Alexis y Leslie Y seguimos haciendo éxitos El Prince con Cristian Espinosa Baila, goza Y este es el sentimiento de la guitarrita Y que llore Goza, José Ángeles Martínez, el DJ Gato Y este es el sabor inconfundible Yo voy a guilar la fuguita en Nueva York Los que vivan en Los Ángeles, California El imparable chino Y su carnal en imparable silencio Puros imparables de ventas de los éxitos Baila, goza, baila, goza Y este es el sabor inconfundible Y este es el sabor inconfundible Y este es el sabor inconfundible Y este es el sabor aea No 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 Million M домой Gracias por ver el video.